¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Tofonegones, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos y en este caso a vuestro canal de unboxing. Ya sabéis que de tanto en tanto vamos haciendo series un tanto pues diferentes para que me conozcáis un poquito más en persona, etc. Ya sabéis que los gameplays no suelo salir en cámara y es una opinión personal que tengo, que es que quiero que se transmita la sensación del juego en sí, ¿vale? Por esa misma razón pues no salgo en cámara, pero al mismo tiempo pues voy haciendo estos vídeos, ¿vale? Para que me conozcáis en persona y vayáis viendo pues un poquito las diferentes cosas del canal, ¿vale? Primero de todo, ¿vale? Disculpadme si a veces miro a la cámara, es decir, ahora miro, os estoy mirando a vosotros a veces miro abajo porque me estoy viendo en el recuadro de la cámara También pedí disculpas por, ¿veis justamente esto de aquí? O sea, tengo el filtro este de azul de las luces estas que filtran la luz LED Entonces os pido disculpas si alguno de vosotros es molesto, si a veces veis en mis ojos pues el filtro este azul, ¿vale? Que vendría a ser el reflejo de la pantalla que tengo justo delante Bueno, dicho esto chicos, primero de todo agradeceros todo el apoyo, todos los comentarios, los likes Todo lo que hacéis en el canal, que estéis activos, que estéis cada día conmigo, que veáis mis vídeos De verdad, muchísimas gracias porque esto hace que cada día la comunidad del canal vaya creciendo Cada vez somos más y la verdad es que estoy muy contento con el buen rollo que hay en el canal Así que guay, ¿vale? También comentaros que veo que el tema de hacer los directos el jueves os va bien, ¿vale? El directo, o sea, cada jueves hay un directo Cada jueves hay un directo, exacto, ya lo he dicho bien A las 10 y media de la noche más o menos Y veo que por horarios pues os cuadra bien Algunos me habéis dicho que os pilla un poquitín en el trabajo Otros que nos va muy bien En España también son las 10 y media, 11 de la noche Así que bueno, intentamos pues entre todos cuadrar bien el horario, ¿vale? El tema es que no me puedo poner a hacer un horario a las 3 de la mañana porque acabaría muerto Dicho esto chicos, veo que todo está bien Nada, muchísimas gracias y vamos con el vídeo de hoy Es un unboxing, no sé si habréis visto la miniatura Igual entráis por curiosidad Pero es un objeto que he querido probar desde hace pues aproximadamente una semanita o así que lo vi Dije, hostia, tiene buena pinta Y la verdad es que el precio no es muy, muy alto Y dije, hostia, pues voy a traerlo Y ya que lo abro y lo pruebo, pues por qué no probarlo con vosotros O sea, ya que tenemos la sección de unboxing Hagámoslo juntos, ¿sabes? Así que nada más chicos, voy ahora a conmutar hacia la mesa, ¿vale? Ahora vais a ver el plano de mesa A mí ya no me veréis, veréis mis manos Y vamos a hacer el unboxing de este objeto Si no habéis visto o no sabéis qué es Pues quedaros porque yo creo que os sorprenda Así que nos vemos ahora mismo en la mesa Bueno chicos, pues ya está Tenemos aquí la cajita Ya sabéis de qué empresa es Siempre, pues nada No es que haga publicidad Pero hostia, si tiene un buen servicio y lo hacen bien ¿Por qué no decirlo, no? Así que nada, me ha llegado este paquetito Vamos a empezar a abrirlo Ya sabéis, tenemos aquí el cuchillo Que por cierto, me explicáisteis Para qué servía este cuchillo No tenía ni idea Y me dijisteis que era para comer queso ¿Vale? Es decir, tú cortas el queso Y después con esto de aquí delante haces ¡Fua! Coges el queso y ñaca a la boca, ¿vale? No tenía ni idea de para qué servía este queso Este cuchillo me parecía bastante hardcore Pero bueno, la verdad es que bastante bien Así que vamos con el unboxing chicos Vamos allá a reventar esto Tenía muchísimas ganas de probar este cacharrito Ahora mismo diréis todos Hostia, pues ya sabía esto lo que era O no tenía ni idea de que existía, etc No sé si vosotros tenéis alguno parecido Si tenéis alguno Dejádmelo en los comentarios Y sobre todo vuestra opinión Porque me ha parecido muy curioso Y no sé, ya os digo, hace una semana que lo tengo He estado aquí pues pensando si hacer el vídeo o no Y digo, hostia, voy a guardar la caja Voy a hacer el unboxing Porque quiero hacerlo con todos vosotros Vamos para allá Creo que lo estáis viendo bien Aquí viene la caja, perfecto Supongo que debe ser una caja estándar De Amazon Entonces como el cacharrito Ocupa poco Pues lo ponen aquí Y esto de relleno Así que vamos a sacar la caja que nos interesa Esto se va a ir por ahí Eso es que ha caído al suelo Y aquí tenemos la caja chicos ¿Qué es esto? Esto es un mouse ¿Vale? O sea, no tiene más Lo voy a poner aquí para que lo veáis Es un mouse, ¿vale? De la empresa Aukey Que pone aquí No es una empresa muy conocida Pero la verdad es que tiene un par de cosillas Que están bastante bien Y además es un mouse inalámbrico Y hasta aquí diréis todos ¿Vale? Pues un mouse inalámbrico Vaya unboxing de mierda ¿Qué estás haciendo? Tranquilos chicos, tranquilos No os preocupéis Ya sabéis que yo os traigo cosas chulas Y novedosas al canal, ¿vale? Si os traigo esto Es por alguna razón Y además yo He sentido mucha curiosidad Por este objeto ¿Vale? Yo creo que El cuchillo ya lo podemos clasificar Porque ahora mismo Ya no lo necesitamos Vamos a ver Que contiene la caja ¿Vale? Lo primero de todo Siempre ya sabéis Que os lo abro O sea, es como si lo hubieseis vosotros ¿Vale? Yo estoy aquí en la parte de atrás Y vosotros estáis abriendo la caja Ahora mismo Vamos para allá ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos A ver, a ver, a ver Creo que sale todo por aquí ¿Vale? Tenemos una muy buena presentación Del objeto Entre medio como de dos Murallas Para así decirlo De papel Y tenemos un manual de instrucciones ¿Vale? Así que podemos apartar La caja La podríamos ya Si queréis Pues cerrar Y dejar por aquí al ladito Y a ver, a ver, a ver El manual Bueno Vamos a ver Parece que tiene Bueno, aquí está explicado Todo el mouse Tal Diréis ¿Lo estás leyendo al revés? No, es que en verdad Lo estoy poniendo para vosotros Para que lo veáis ¿Vale? Diferentes idiomas, etc Es un mouse ¿Vale? No tiene mucho Mucho tema de Pues de mirar El manual de instrucciones Vamos a ver Esto está vacío No tiene nada Solo era un nivel de De presentación Así que fuera Y aquí tenemos El mouse ¿Vale? Con su bolsita Y aquí está el mouse Chicos Y esto es lo que me ha sorprendido De este mouse Veréis que el mouse Es un mouse normal Pero en verdad no Porque se apoya sobre esto Y tenemos la mano Es decir ¿Veis esto? Esto es lo que se apoya en la mesa Y la mano está Y la mano está girada Es decir Se coge El mouse Se coge de lado ¡Guau! Y es una pasada O sea Es un tema ergonómico Y ahora os lo explicaré Para que El tema de Bueno, aquí vais a ver Mi otro mouse Que lo tengo por aquí Lo voy a traer aquí Este es mi otro mouse ¿Vale? Un Corsair Que utilizo para jugar Bueno, ya sabéis DPI's, etc Muchos botones Va muy bien ¿Vale? Estoy muy contento De este mouse Lo seguiré utilizando Para juegos Pero os voy a explicar Por qué he cogido este mouse Y por qué me he decantado Por esto Esta cosa torcida de aquí ¿Vale? El tema es que La muñeca Ya sabéis que Bueno, los informáticos Los que jugamos mucho Sufrimos de la muñeca ¿Vale? El movimiento Fastidioso de la muñeca Es este que hacemos así ¿Vale? Si yo hago esto Me estoy fastidiando la muñeca De lado a lado Porque no está preparada Para hacer este movimiento En cambio Sí que estaría preparada Para hacer este movimiento Hacia abajo y hacia arriba ¿Qué hace este mouse? Que no hace el otro Pues este mouse permite Que cuando yo haga El movimiento así ¿Veis? La muñeca está en una posición Mucho más natural A ver si enfoca la cámara Ahí Es como si estuviese haciendo Esto de así ¿Vale? Pues este mouse Permite hacer un movimiento Mucho más práctico No pesa nada Todo eso ha de decir Además aquí Va el tema de La batería Que consume Uy Que se me va la pieza Consume Dos baterías AAA Que vendrían a ser Las pequeñitas Y Vamos a tapar esto Que estaba así La verdad es que no pesa nada Falta ver con las baterías puestas Pues lo que llega a pesar ¿No? Pero la verdad es que Hostia Quizás acostumbrarse a esto Puede ser muy rápido Yo creo que Igual en 15 minutos Ya me he acostumbrado Porque el movimiento Es súper sencillo Se oye bien los clics Aquí tenemos también DPI Tenemos la rueda del mouse Y aquí tenemos dos botoncitos ¿Vale? Quizás estos botones Son un poquitín más complicados Ya los veo Porque el dedo Si os fijáis Está mucho más lejos De la posición natural Que vendría a ser Aquí arriba ¿Vale? Pero Sucede un poco Lo mismo Con este Que tenemos los botones Lo que pasa es que aquí El dedo está Que hacemos un simple movimiento Hacia arriba Claca Y ya los apretamos En este caso El único inconveniente Sería que están Un poquitín más arriba Por eso digo que No es un mouse pensado Para gaming Sino es un mouse pensado Para oficina Para estar trabajando 8 horas seguidas ¿Vale? Para tener la mano En una posición Mucho más natural Así que nada más chicos Aquí el vídeo de hoy Yo creo que Lo voy a dejar aquí Quizás pongo en algunos comentarios Pues la Mi opinión personal Cuando lo haya enchufado Y lo haya probado Y nada más chicos Vamos a conmutar hacia arriba Para que me veáis ya Al final del vídeo Ahí estamos Perfecto chicos Pues nada Este es el mouse Que tiene mucha curiosidad Fijaros Es que se apoya así Y es totalmente Torcido No sé si vosotros Tenéis alguno de estos Se están poniendo ahora mismo De moda Sobre todo en oficinas Tema de que la gente Pues esté dibujando Tema artístico Arquitecto Todo esto Que están trabajando mucho Con mouse Cada día 8 horas Se están poniendo pues de moda Para evitar Que se rompa la malla Esta que tenemos aquí Con todo el líquido Y nada más chicos Espero que os haya gustado El unboxing Dejar un fuertísimo like Si habéis disfrutado Por lo menos Si os ha gustado Si queréis que traiga más cosas Todo lo que me vaya comprando Pues intentaré Traeroslo Y abrirlo con vosotros Y nada más Aquí dejo el vídeo Así que nada Nos vemos Un fuertísimo abrazo Sobre todo Sobre todo Me olvidaba Me olvidaba Hoy Concurso nuevo ¿Vale? Hoy sorteo nuevo No perdáis la oportunidad De apuntaros ¿Vale? Para poder ganar Una tarjeta De 20 euros De regalo En instant gaming Para comprar Lo que queráis Con esos 20 euros Así que no olvidéis Hoy seguramente Estará publicado Este vídeo Y el del sorteo Así que nada más chicos Os envío un fuertísimo Abrazo a todos vosotros Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!